Así es, seguimos en Ciudad Obregón a unas horas, a ver, son las 4.17, ahí está, y a unas horas de ir al consultor de Warcry y pues, pues súper bien, porque pues en la noche estuvimos, me pude tomar la foto con ellos, con todos, y son súper bien. Súper buena onda, súper buena onda, sí, súper buena onda, muy humilde, es muy, o sea, es como si ya fueran tus combos, así como que, talán como si nada, sabes, como, y pues ya, ahorita voy al concierto, me la voy a pasar del 1, y pues aquí seguimos entonces en Ciudad Obregón, así es.